La pregunta en cuestión es, ¿van a bajar los precios de los periféricos, de la placa video, de las computadoras, de la playstation 5, de la xbox, de los juegos que compramos en steam o las torres de la play o el precio del game pass o de las suscripciones a los servicios? ¿Van a bajar los precios por la bajada del impuesto país? Es algo que me lo vienen preguntando ya hace varios días por los distintos medios de comunicación por los cuales se pueden comunicar con este ser humano que ven acá ya sea instagram, youtube, twitter o los streams en geek así que en este video voy a intentar darles una respuesta un par de aclaraciones importantes antes de comenzar este video para la comunidad que sigue este canal y que son fieles y también para la gente nueva que vaya llegando yo no soy economista y no me dedico a análisis político de ninguna manera mi canal está basado sobre los videojuegos, todo lo que rodea los videojuegos desde el hardware y el software, hardware, periférico, placa de video, pc gamer, playstation 5, playstation 4 un día podemos hacer una review de la nintendo switch o de la 3ds o de un teclado o de un mouse, todo lo que sea hardware y todo lo que sea software dónde comprar los juegos, cuáles son los juegos que están buenos en steam, en epic games, en la playstation store, en el game pass, cuánto vale el game pass qué juegos se pueden jugar en el game pass bueno, todo lo que rodea los videojuegos, tanto en hardware como en software es lo que trata mi canal, yo me dedico a eso evidentemente hay una implicancia directa con el tema de los precios obviamente si un juego vale 100 dólares o vale 10, no es lo mismo si un servicio del game pass vale 10 lucas o vale 50, no es lo mismo entonces yo agarro el item del precio como una variable más para hacer análisis o para dar opiniones o para hablar sobre el tema pero nada que ver con el tema de la política yo vengo a responder en este video porque me lo preguntan todo el tiempo porque me lo preguntan, entonces quiero darle una respuesta a la gente porque me están preguntando todo el tiempo van a bajar los precios o no bajan los precios esto no tiene ningún enfoque político, yo no estoy a favor ni en contra acá de nadie o sea, sí, en mi vida personal sí, pero no en mi canal yo no soy, digamos, políticamente activo de forma pública mi vida privada, lo hablo con mi familia, la política, qué sé yo pero eso yo no lo traslado a mi canal porque no tiene nada, absolutamente nada que ver entiendo que cuando van a ver, no sé, un partido de fútbol están esperando que la torre o que el pollo viñolo regaten el gol del partido y cuando van a ver otra cosa, o cuando van a ver al teatro una obra van a estar esperando que interpreten en la obra de teatro los actores bueno, esto más o menos lo mismo, sí o sea, la persona que me viene a ver a mí no va a estar esperando que yo esté sembrando acá un debate político porque no es mi función en la sociedad mi función, si es que me la autodejudico de alguna manera es hablar sobre los temas que tienen que ver con los videojuegos dentro de toda la feira, todo lo que llega a comprender un videojuego desde el hardware o desde el software ¿qué quiero decir con todo esto? porque ya me redé, me fui por la rama y me dio que hizo un quilombo que nos debatan políticamente en los comentarios porque mi canal no va por ahí, ¿sí? porque me acuerdo que tuve que borrar un video el año pasado porque se mataban discutiendo sobre política y mi canal no tiene nada que ver con eso hay un montón de canales que generan ese espacio y que están preparados para bancárselos a ustedes pero mi canal no, no tiene nada que ver mi canal con eso así que simplemente se los cuento lo que voy a contar en este video, es a modo de información porque tiene una implicancia directa con el contenido que hago en mi canal que tiene que ver con los videojuegos y los precios de las cosas que hacemos acá no porque quiera generar un espacio o un debate político porque no me interesa y espero por favor que no lo haga pasando concretamente al tema del video la persona que quiere comprarse el Sparking Zero el Dragon Ball Sparking Zero ¿le conviene esperar porque va a bajar el impuesto a país? la persona que está esperando para comprarse su placa de video ¿le conviene esperar porque va a bajar el impuesto a país? bueno, la cuestión es así amigos va a bajar el impuesto a país pero es bastante confuso para los comunes como nosotros el concepto de impuesto a país porque va a bajar pero solamente para lo que son las importaciones no para lo que son los servicios digitales cuando vos compres un juego por Steam por la Play, por la Xbox, por la Switch pagues Netflix, Apple TV, Spotify lo que vos tengas ganas de pagar que sea totalmente digital más allá de que esté expresado en pesos como en Xbox o en dólares como en la Play vas a seguir pagando exactamente lo mismo no vas a tener una bajada de precio o sea, eso se mantiene tal cual el impuesto a país no cambia esa situación va a cambiar para lo que son las importaciones es decir, para lo que es el hardware por ejemplo, periférico, placa de video PC Gamer, consolas, etc. 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 cualquier cosa que tenga que ver con algo físico importado ahora bien, va a bajar de precio supuestamente en el mejor de los casos podría llegar a bajar hasta un 10% que sería la baja del impuesto a país ahora, ¿significa que van a bajar los precios? bueno, Argentina amigos ustedes ya saben puede ser que algún periférico sí puede ser que algún producto sí puede ser que algún local sí puede ser que nada baje de precio en ninguna parte no se sabe absolutamente no hay forma de saberlo yo no tengo la respuesta y me parece por lo menos de mi parte poco serio intentar darla o sea, no voy a pronosticar sí o no yo no lo sé la respuesta es un puede ser podría llegar a pasar que haya algunos productos de algunos negocios que pueden llegar a bajar 10% o incluso un poco menos podría, podría llegar a pasar ok, es un veremos a ver qué pasa en lo que es digital todo lo que sea digital compra digitales no no va a bajar o por lo menos no por esto ahora, por lo menos en este momento y por esto no todo lo que sería físico importación, hardware periférico consola podría llegar a bajar hasta en el mejor de los casos un 10% pero es un podría, podría, podría quizás depende veremos hasta que no pase yo no lo voy a decir si pasa haremos un video y decir che, miren bajó tal cosa buenísimo si no no, no lo puedo decir y tampoco me parece serio decirle a alguien que espere porque puede llegar a bajar no ok, porque sabemos todos cómo puede pasar este país que de repente las cosas cambian de un día para el otro y una cosa que pensabas cambia ni los que se dedican a la economía le aciertan le voy a acertar yo que me dedico a analizar si es mejor es el Latifo de Kingdom o el Den Ring claramente tampoco le voy a acertar yo entonces la respuesta oficial del Hornet es podría llegar a bajar en el mejor de los casos habrá que esperar a ver qué termina pasando y con la máxima expectativa de que puede llegar a ser en el mejor de los casos un 10% en este momento cuando estás viendo este video seguramente el Hornet va a estar streameando pasándola bien con la gente en mi canal de Kik así que si quieren venir a apoyar a respetar si quieren venir a pasar una buena tarde noche hablando y compartiendo la temática de los videojuegos desde todos puntos de vista están más que invitados a mi pequeño recinto en mi canal de Kik muchas gracias por tanto y perdón por tan poco nos vemos la próxima besitos besitos chau 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 ¡Gracias!